La pregunta del millón, ¿cuánto ganas? Es que la verdad es una pregunta muy inestable, porque no es como que sean constantes, ahí sí me fallan los muchachos. Porque no... puede haber semanas o días en los que te vaya muy bien, y no sé, a lo mejor en las primeras semanas, supongamos un mes, tengas trabajo todos los días, pero las últimas semanas ya no. No, yo lo que hago es ocupar mis gastos mensuales, mis gastos mensuales son un promedio de 14 mil pesos, y la verdad siempre puedo pues llegar a eso, y a lo mejor ir un poco más de ahorro, pero realmente como que tú digas, ay me voy a dedicar a esto, y ya voy a ser millonaria, no siempre pasa, y no tiene que ver ni con tu físico, simplemente pues cuando vendes elotes, a veces se te vende toda la olla, y cuando vendes largas, a veces no vendes y ya.